En este parque del barrio La Campiña, en el norte de Cali, operaban los integrantes de una banda que se dedicaba al comercio de estupefacientes mediante la modalidad de menudeo. Para evitar ser descubiertos, los jíbaros escondían los alucinógenos en partes estratégicas de su cuerpo, como genitales, medias, pretinas del pantalón y gorras, asimismo en árboles, basura y en medio de las zonas verdes. Allí se hacían pasar como deportistas, en sus prendas íntimas, en su ropa interior guardaban las pequeñas dosis, aseguraban no tener muchas dosis para lograr burlar los controles policiales. La policía realizó el seguimiento de esta banda por más de seis meses, logrando desarticularla al capturar seis de sus integrantes, entre ellos alias Patilla, de 29 años de edad, quien sería el líder de la organización, también alias El Indio, Piquiña, Gordo, Pelé y Mao. Se le incautaban un dato superior a los 6.000 dosis de sustancia estupefaciente entre marihuana y bazooka. La banda se había convertido en el terror de la Comuna 2 de Cali. El parque era invadido de comerciantes de droga y completamente sitiado por las caletas que ubicaban los integrantes de la banda. Esta es una banda que ya lleva un tiempo de estar delinquiendo en el sector. La información ciudadana es clave, es estratégica, los datos puntuales y el trabajo de los hombres y mujeres de inteligencia permiten que logremos desarticular. Las órdenes de captura fueron emitidas por el fiscal 31 seccional de Cali por el delito de fabricación, tráfico y porte de sustupefacientes agravado. En lo que va corrido del año, la policía ha incautado en Cali cerca de dos millones de dosis de estupefacientes.